muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos al canal soy dark falgu y bueno hoy os traigo un set y un gameplay vale para behemoth extremo si amigos el bicho más difícil de todo el juego este ya sin duda no hay ninguno que supere ni laser antiguo ni cojones donde esté este que se quiten todos así que bueno vamos a empezar con el set os iré diciendo lo que llevo el gigante beta que nos da dos puntos de voluntad finidad y dos espacios de nivel 1 que bueno luego os enseño todas las joyas vale el menú de elegir adornos luego llevo la ira de culvetalos beta que nos da dos puntos de aturdimiento un punto de bonus crítico y dos espacios de joyas uno de nivel 3 y otro de nivel 1 braza desde el h que nos da dos puntos de bonos de afinidad un punto de bonos de ataque y dos espacios nivel 2 para joyas faja de balazac gamma que nos da bonos de recuperación 2 ataque de draco 1 y tres espacios para joyas uno de nivel 2 y dos de nivel 1 y la greva de emperatriz alfa que nos da dos puntos de bonos de salud dos puntos de alcance extendido vamos a ir un poquito support y dos espacios para joyas uno de nivel 2 y otro de nivel 1 uno como arma vale llevo el sable callar de balazac por el elemento draco que le pica vegemo que tiene 677 de ataque está muy bien afilado blanco bueno llega por el por esto por la igual que salía de bonus afilado nivel 3 clemético y bueno un 15% de afinidad está muy bien vamos a llevar al 100 o casi bueno si llegamos al 100 ahora os lo enseñaré el elemento draco 330 es mucho así que va a venir muy bien contra vegemo en cuanto el elemento draco lo que hace es que muchos ataques el vegemo se va a tambalear vale a ser débil a este elemento va a haber muchos ataques que se tambalee le golpeais y eso se tambalea se mueve así le hace pupa vamos sellos salciados medio aquí me da un poco igual y espacios tiene un espacio de nivel 1 vale hace igual ya lo he enseñado hace igual tensanía para que se ponga un afilado de nivel 3 y manto de firmeza y manto temporal con este sí que sí muy importantes sobre todo este pero vamos que indispensables y vamos a ver las joyas de acuerdo como las tengo puestas ahora lo enseño todo en general vale aquí tengo el sable callar tengo una joya de draco vale para potenciar un puntito más ese ataque de draco bueno lo voy a poner ya directamente aquí bueno joya de draco joya de voluntad joya de amistad joya de una andadora joya de fuerza dos joyas a una andadoras joya de draco mental importantísimo de acuerdo contra vegemo joya de draco 3 joya de ataque y una joya crítica y como se queda pues así con otro ataque 4 lo justito para ser más 5% de afinidad ante aturdimento 3 muy importante también aquí es un ser mitad defensa mitad ataque vale bueno de salud 3 otra habilidad defensiva nivel de ya la sabéis para potenciar la salud por punto de 3 bonos de afilado 3 alcance extendido 3 no vamos a ir totalmente supo pero lo suficiente para curar un poquito a nuestros compañeros por lo recuperación 2 hace que bueno eso realmente a ver un momento tiqui 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 la salud recuperación del daño temporal la parte roja sí bueno que igualidad que se cura la parte del año recuperable bueno esto lo que hace que cuando nos dan preocupamos más rápido la barra roja vale sería más rápido otra vez así que viene bien también hasta que es la ccoo llegamos al 2 lo dicho sube el ataque del draco hasta el 390 vale no sé si es el tope me me parece que 410 es el tope pero bueno está muy bien ese 390 de daño de elemento draco bonus afinidad dos puntitos a ver la final se nos queda en aquí no se lo encuentro bueno si es aquí me parece que no estoy seguro pero un momento ahora sí vale se nos quedan un 46% vale eso eso es porque tengo bonus de bueno vamos a seguirme luego 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 lo explico vamos aquí bueno bueno de afinar dos puntos por los críticos otros dos no puede llegar al 3 bonus de afinidad dos puntos eso es lo que hace cuando tenemos la estamina a tope nos sube la afinidad un me parece que un tengo por aquí un 20% vale que por eso tengo por eso ahora mismo tengo 46 más de 50 serían de punto de 96 que casi vamos a llegar a 100 más por cuatro puntos van a ser todos críticos vale eso sería claro por eso de base de base tengo un 26 por ciento más este 20 será el 46 que habéis visto antes más el 50 por ciento de bonos punto débil por lo dicho un 96 por ciento que está muy muy bien ojo mental balística lo dicho importante es un importantísimo contrabajemos porque la mayoría de los ataques nos van a rebotar al cuerpo y elemento crítico que hace que ese elemento draco también de golpes críticos vale y bueno este sería el ser vale así se nos quedaría está muy muy bien y cosas que comentar sobre el begemo extremo es muy 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 difícil no o sea tener paciencia va a matar varias veces le vais a matar una vez una de cada 20 puede ser también tiene que tener suerte de que de que os toque un equipo bueno hombre la verdad forma más sencilla para salir de aquí la forma más sencilla vale es el 4 vallestas pesadas se puede ser la devoladora oscura creo que se llama si la devoladora la de debillo la de esta pasada de debillo y con 4 y reventarle a racimos de grupo vale dormirle y levantar la bomba de la bomba de lo vamos pero hay que tener cuidado porque lo malo de las ballestas pesadas que nos dejan muy expuestos a los ataques de bígimos y sobre todo de la cuarta zona llega un momento que se vuelve loquísimo no deja de atacar no deja de espamear el eclipse final también aconsejable también que dominéis el salto de final fantasía vale yo tenía suerte y la verdad que no ha roto ningún ningún cometa y me he podido cubrir con todos los cometas ahora lo veréis en el gameplay pero no siempre va a ser así vale alguna vez se cargará algún cometa y tendréis que esquivar el eclipse final con el salto de final fantasía tengo un vídeo vale lo pondré en la descripción donde explico cómo se esquiva y nada paciencia con este bicho porque es que es muy bestia quita mucho daño que es muy muy goles y nada mucha paciencia y le iré pillando el tranquillo y lo dicho a tener suerte de que esto que un buen equipo de qué los cometas y os vengan bien no se rompan y os cubráis todos los equipos finales etcétera etcétera así que bueno os voy a dejar con el gameplay de acuerdo espero que os haya gustado el set y nada el gameplay no lo voy a comentar sólo lo dejaré para que lo veáis y nada eso ha sido todo chicos un abrazo a todos compartidlo suscribiros darle like y nada pasar buen día chao y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!